Creo que lo tenemos a Ricardo Montes en línea. ¿Qué tal Ricardo? Iván Alday, Martínez Perdiguero, te saludan. Estamos en contacto contigo para que nos vayas anticipando ya las veladas tanto de Sebastián Papeche en el hipódromo de San Isidro y la velada del 7 de octubre aquí en Mercedes. ¿Cómo te va? Hola Iván y Martínez. Bueno, muchas gracias por conectarme. Y sí, estamos trabajando fuerte para poder dar un buen espectáculo pero ahora el sábado 9 en el hipódromo de San Isidro vamos por Taís Sport. Es una entrada libre y gratuita. Va para toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Sebastián Papeche va a ser la primera defensa del excampeón latino del Consejo Mundial de Voceo. Recordemos que cuando logró el cinto lo logró aquí en la ciudad de Luján. Sí, lo pudimos conseguir el título en la ciudad de Luján frente a casi 2.000 personas en el polideportivo. Así que para nosotros esto es una alegría bárbara. Pero no todo termina ahí. Ahora hay que trabajar más fuerte y en este momento hay la oportunidad de defender y ojalá podamos tener una victoria y que se siga firmando como campeón. ¿Qué referencia tenés de Torres, el rival? Mira, Torres es un pupilo de Jorge Ochendusca. Jorge Ochendusca tiene múltiples campeones. El último que llevó a pelear afuera fue al Tucurri o supermediano con Demiuk desde Las Vegas. Se inició por Space. Lo tiene a Palmeta. Tiene un buen conjunto de boxeadores. Es un técnico muy experimentado. Y Torres tiene 10 peleas, casi igual que Papeche. Papeche tiene 11 invictos. Torres tiene 10 peleas, de las cuales ganó 8. Es un boxeador muy alto, tipo Carlos Monzón. Tiene mucho alcance de brazos. Tiene un boxeo exquisito. Boxea muy bien. La pelea no va a ser fácil. Pero estamos trabajando fuerte para que podamos tener un resultado positivo, ¿no? Matías, perdí que no. Te voy a preguntar, Ricardo. ¿La pelea va a ser televisada? ¿Está confirmado eso? Sí, sí. Es por Tays Sport. Va a pelear de fondo. También va a pelear Palmeta. Y también va a pelear el campeón latino La Serpiente Chegaray. Va a pelear el invicto Matías Romero, Nahuel Martínez. Son gente de Córdoba que están trabajando muy bien. Así que se viene una velada muy linda ahí en el hipódromo. Matías Romero se iba a presentar en la velada de Córdoba, ¿no? Con Juan Martínez. Claro, Matías Romero iba a combatir ahí y se lesionó. No pudo pelear. También iba a combatir acá en Luján. El rival no dio el peso. Así que vino con un poquito de mala suerte. Se da la tercera la vencida para él. Sí, sí. Tiene que pelear. Él creo que lleva 14 o 15 peleas invicto. Viene de noquear en México. Y bueno, si gana ahora, de ganar ahora, creo que va a pelear el título latino del Consejo Mundial en noviembre en Punta del Este. Ricardo, ¿cómo viene el entrenamiento de Papechi? Mirá, venimos entrenando muy fuerte con tres turnos por día. Muy bien, con los sparring que están trabajando muy bien. El Búfalo Peña, que es sparring de él, con Juan Martínez, con Daniel Rivas. Juan Martínez también aprovecha el momento y el trabajo para ir poniéndose a punto despacito para lo que va a ser la segunda pelea de él el 7 de octubre en Mercedes. Así que venimos trabajando muy fuerte. Ya nos queda el... Ya prácticamente el sábado cerramos el guanteo, el último trabajo. Y después hacemos unos trabajos de ajuste con las manos y alguna estrategia de pelea. Y después ya mucha concentración y... y dar el peso. Papechi pelea en 72, en 76, 105, que es en la categoría supermediano. Pero esta pelea se pactó en 75 kilos. Así que tiene que dar 75 kilos en la báscula para poder realizar este... el combate. ¿La velada se va a realizar en el Tatterson de San Isidro en el periodo Uber? La velada, mira, sé que es en el hipódromo de San Isidro. Según comentario, no me puse a ver. Creo que es un salón de ahí, de interno. Pero te soy sincero, no sabía decirte con exactitud. Sé que es en el hipódromo de San Isidro. Muy bien, le recordamos a la gente que es con entrada libre gratuista y ya yendo a la preparación de Juan Martínez para el 7 de octubre. Bueno, Ricardo, no tuvimos la oportunidad de hablar después del combate en Córdoba. Se ha visto una buena presentación de tu pupilo. Sí, mirá, una linda presentación. Para nosotros, hace unos días estuve hablando con el técnico del rival de Juan Martínez, que es mi amigo. Y a la mañana también estuve hablando con él. Y no deja de felicitarnos por el trabajo que hicimos. Por el hecho de que Juan Martínez tenía 4 o 5 fechas que se fueron cayendo, donde él tenía que debutar. Claro, recuerdo, por ejemplo, la de Ébola Dionisio en Navarro. Claro, en Navarro tenía que debutar también, después en Mercedes se programó, después tuvimos una programación en Luján, pero como mínimo 4 presentaciones y eso se fue cayendo. Entonces al boxeador es como el jugador de fútbol. Si juega al fútbol y entrena todos los días y el técnico nunca lo pone, un día quiere irse a otro lado. El jugador tiene que jugar y el boxeador tiene que pelear. Más si estás en el profesionalismo, donde el entrenamiento es más riguroso. Entonces nos salió la oportunidad de hacerlo pelear en Córdoba por Tays Sport. Muchas veces, como yo el otro día decía a un compañero tuyo... Alejandro, nuestro operador. Sí, que hablábamos de la pelea de Juan Martínez. Hay que tener en cuenta que Juan Martínez peleó con Maxi Coronel. Para aquellos que no saben quién es Maxi Coronel, Maxi Coronel fue miembro de la selección argentina de boxeo, compañero de Brian Castaño, tiene más de 150 peleas amateur, fue siete veces campeón argentino y salió cinco veces al exterior a pelear. O sea que ese fue el rival de Juan Martínez. Debido al rival que teníamos, hicimos una estrategia de pelea para que Juan, dentro de todo, pueda mostrar una buena performance, porque esto es muy importante para nosotros. Y sabiendo de que Juan venía en una pelea flotante, nos avisan que era una pelea flotante, que si Palmetta noqueaba del tercer round para abajo, íbamos a salir nosotros que lo tengamos listo. Gracias a Dios, Dios le dio la bendición a Juan que Palmetta noquea, pudo entrar Juan, y Juan pudo dar una buena performance, que es a lo que a nosotros nos interesa, dejar bien parado el boxeo. Se vio un Juan diferente a lo que era en el plano amateur, un Juan que ya no iba tanto al frente, porque la pelea exigía que no vaya tanto al frente, que no vaya tanto contraatacar, sino que tenía que ser una pelea de desplazamiento, tocar y... Lo cumplió al pie de la letra, y yo como entrenador estoy muy contento, y siento que hemos dejado una buena performance para Juan. Tengo una pregunta, Ricardo, ¿hay tratativos para que la velada boxística en octubre, que la segunda pelea de Juan se haga acá en Mercedes? ¿Cómo viene eso? ¿Ya se está hablando? ¿Ya está todo cerrado? ¿Cómo viene? Sí, mira, en estos momentos el director de deporte, el chino, se está encargando de lo que es un afiche, un afiche con la foto de Juan, y con algunas peleas, lo están diagramando, para que en unos días ya pueda estar en las redes sociales, y si van a hacer algo en papel, también pueda estar alguna afiche en la calle, si ellos deciden también hacer alguna afiche, ¿no? Pero bien, el recibimiento fue muy bueno, no tan solamente del chino como director de deporte, que nos atendió muy bien, sino también del intendente, y también ayer estuve en el club de estudiantes, estuve hablando un rato con Claudio Rojas, que es el representante de la escuela municipal de boxeo, donde también va a poner cuatro chicos de él a combatir, así que, ¿viste?, estamos haciendo un buen equipo, para que el 7 de octubre, en la trocha, con entrada libre y gratuita, Juan Martínez pueda hacer la segunda pelea como profesional, en pelea de fondo, y después, más o menos 12 peleas amateur, con ocho títulos en juego del torneo Guantes de Oro, de la cual yo soy referente de toda la zona oeste, avalado por la Federación Argentina de Boxeo, así que vienen bien las cosas, y despacito ya estamos trabajando. Ya hubo reuniones con el chino silvestre, ¿cómo surgió la propuesta de la trocha? Mirá, nosotros hace, ya cumplimos más de tres meses que estamos en el Club Vélez, y cuando cumplimos dos meses, surgió la idea mía de invitarlo al intendente a que venga a comer unos chor, y a que venga a conocer a los chicos que estábamos en el Club Vélez, por la sencilla razón de que uno es la máxima autoridad de Mercedes, y uno tiene que aprender a respetar y tener ética, ¿no? Entonces, me pareció lindo que él venga, como máxima autoridad, que venga al Club Vélez y que vea a los chicos. Me llamó mucho la atención, te voy a nombrar una cosa muy importante que me gustó mucho, generalmente cuando uno convoca al intendente, el intendente cae con muchas personas, y llega con custodia, bueno, el intendente llegó solo ese día a hablar con los chicos, a comer un sándwich de chori ahí, y eso es algo muy grato, ¿viste?, para nosotros. Habló con nosotros, nos prometió su apoyo, su respaldo, le hablé de la carrera de Juan Martínez, ese día también estaba Papeci, con el título latino del cinturón ahí, nos pudimos sacar una foto, y bueno, ya él ya se había comprometido a ayudar, que a lo que esté a su alcance, nos iba a dar el apoyo, y todos los que necesitaban los chicos, iba a estar para ayudarnos. Y después, ya llamándolo al intendente, y ya recomendándole él a la dirección de deportes, ya la dirección de deportes del chino nos convoca, nos sentamos a hablar, y bueno, creo que esto va a ser una linda reunión, y va a ser en la trocha, ¿no? Ricardo, nos queda poquito tiempo, una de las últimas, ¿se sabe qué púgiles que entrenás van a competir, además de Juan Martínez, qué otros púgiles van a competir? Mirá, te hablo todo lo que es Mercedes, tengo mucho, yo calculo que más o menos de Mercedes habrá unos 15 de la escuela nuestra, porque también a las 6 de la tarde van a empezar algunas exhibiciones para aquellos chicos que están tramitando la licencia, y que todavía no son boxeadores amateur con licencia, avalados por la Federación Argentina de Boxeo, la idea es que se vayan mostrando también. Entonces va a empezar a las 6 de la tarde y hay muchos chicos, pero calculo que con licencia, con licencia habrá unos 6, 7, Juan Martínez, Ushu Lapardo, El Paisa, Roseló, Agustín Parada, Matías Romero, bueno, hay otro chico ahora, pero hay varios chicos más, bueno, después está Nazareno Peña, Totti Macrini, y de Claudio Rojas, creo que va a estar este, un chico que es peso pesado, o crucero, David Stary creo que es, David Stary, el otro chico, Matías Gauna, y creo que tiene dos otros chicos más de la escuela de Giles, me dijo él, donde también está dando boxeo, así que, ayer reunido con Claudio, estamos cerrando unas lindas cosas, para armar unas lindas peleas, y que sea, una velada, donde toda la familia y la gente puedan acercarse a ver boxeo, ¿no? Como yo puse en el fiche, que gane el boxeo, que es lo más importante, ¿no? Nos comentaste, Ricardo, entonces el sábado 7 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, en la trocha. Es a partir de las 6 de la tarde, igual, yo quiero ser prudente, porque quiero respetar a la municipalidad, y a Chino, que está en la dirección de deportes, mucho más no te puedo decir, sino que estoy esperando que, oficialmente, el Chino de la Dirección de Deportes, saque la ficha ya, anunciando el evento, ¿no? Creo que corresponde al municipio, en primer lugar, dar a conocer a través de la ficha, así que, nosotros estamos posteando alguna foto, algún anuncio por Facebook, pero que no son afiches originales, estamos esperando que el Chino de la Dirección de Deportes, nos mande la ficha ya para empezar a darle más fuerza a todo este evento, ¿no? Todo este crédito, te digo que es del Intendente, del Chino, el Director de Deportes de la Municipalidad, que hacen posible que este evento pueda, este, ser realizado, ¿no? Ya porque es un evento profesional, donde entra un promotor, donde entran profesionales, donde hay bolsas, donde hay que pagar, donde hay médico, hay ambulancia, hay jueces de la Federación, hay muchas cosas en juego, y todo esto se hace posible gracias al Intendente Juanio Estarrós y al Chino de Dirección de Deportes de la Municipalidad de Mercedes, sin la cual esto, te digo que sería imposible, o al menos sería, sería una gran lucha hacerlo solo. Bueno, Ricardo, nos quedamos sin tiempo, quería consultarte, ¿qué días entrenás en VL? ¿Qué horario? ¿Cómo viene el horario para el entrenamiento en el Club VL? En el Club VL, calle 15 y 4, estamos los lunes, miércoles y viernes, de 4 y media de la tarde a 7, 2 horas y media de entrenamiento, lunes, miércoles y viernes, de 4 y media, a 7 de la tarde, ahí los estamos esperando, está colaborando fuerte conmigo Juan Martínez, Úrsula, y bueno, la mayoría de los chicos que están ahí también, se formó un lindo grupo, somos más de 20, hay muchas ganas de pelear, hay muchas ganas de competir, y también déjame agradecer a José Alfonso, que es el presidente del club, que siempre nos abrió las puertas, y que nos sentimos muy cómodos en ese lugar, así que invito a la gente, a todos aquellos que quieran venir, y practicar voceo amateur y profesional, los lunes, miércoles y viernes, en la 15 y 4, en el Club VL, de 4 y media de la tarde, a las 19 horas, y siempre lo estamos esperando. Muy bien Ricardo, muchísimas gracias por este contacto, un gusto charlar contigo, más próximas las fechas, te esperamos por aquí, por el estudio, para difundir el combate, y éxitos para las peleas de Papechi, y esta próxima presentación de Martínez, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes Iván y Matías, un abrazo grande, y gracias por tenerme en cuenta. Muy bien, ahí pasaba Ricardo Montes, y con esto nos estamos despidiendo, hasta la semana que viene, y nos vemos el martes. Así es, buen fin de semana para todo el mundo. Donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches, lo que pasa en Mercedes, pasa por la tribuna.